¿Qué temas fueron ya aprobados en esta última sesión del viernes pasado? Fundamentalmente todo lo que estaba en el orden del día salió aprobado por unanimidad, dentro de eso donaciones que se habían hecho y la venta de la autorización para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de vender 8 lotes de los 14 que había, se llegó al acuerdo de que se podían vender 8 y se ha pedido también de uno de los bloques, se incorporó una modificación importante para que le dé mayor transparencia a la subasta, también sobre tabla se trató la firma de un convenio que necesitaba el Ejecutivo y también los pedidos de comunicación que salieron, salieron casi todos por unanimidad. Bien, el proyecto de estacionamiento medido a cargo de la Universidad de La Plata, ¿cómo se resolvió? Ese es un proyecto que entró y pasó a comisión, o sea que pasó a la Comisión de Administrativa Reglamentaria, con lo cual a partir de los próximos días está en comisión y empezará el tratamiento y se continuará con el estudio. Supongo que por ahí en una sesión, si se da este año, vamos a ver qué es lo que sucede, se puede llegar a tratar o queda, ¿no? Bueno, la próxima ya con Cuerpo Nuevo. Ah, efectivamente, ya el viernes fue una sesión especial por lo emotivo, también fue por el reconocimiento del artista plástico Martín Grau, que reside en la localidad de 30 de Agosto, fue muy lindo y muy emotivo, y también por la despedida a los concejales que se van, que terminan el mandato. De los 9, 3 volvemos, y desde la presidencia y el personal que me ha acompañado, quisimos también homenajearlos a los 8 concejales que se fueron, y después cada uno habló, o sea que fue realmente emocionante y bastante fuerte en lo que es sentimiento, porque lo que tratamos nosotros desde el Consejo no solo sea política, sino que detrás de la política hay un ser humano y que se intente interrelacionar, por eso hubo también después una cena e intentamos dentro de los dos años llevar adelante ese tipo de escenas para que nos conozcamos más como personas y no tanto en ese debate arduo de las diferencias ideológicas y partidarias que tenemos. Así que fue muy lindo, y lo que me habías preguntado, el 11 de este mes, a las 21 horas, comenzará con la sesión preparatoria en la que los concejales van a jurar, los nuevos, y también van a tomar nuevamente, después de la jura, van a tener que decidir quiénes son las autoridades del Consejo Deliberante para los próximos dos años.